La que fue criticada porque según ofendió a quien en un tiempo era su mejor amiga, fue Carla Panini. Y en Famous Close Up te tenemos como siempre los detalles de esta noticia, así que quédate conmigo hasta el final del video. Y alguien que se encuentra en polémica es Carla Panini. Y es que ella después de tanto tiempo presentó a las nuevas lavanderas y las personas la criticaron por burlarse de Carla Luna. Carla Panini fue invitada a un programa de televisión y allí los conductores se vistieron igual como ellas lo hacían en aquel entonces. Carla en el programa dio unas palabras para así presentar a las nuevas lavanderas. Con nosotros en vivo y a todo color las nuevas lavanderas. Panini estuvo con ellos y se ve que les enseñaba las mismas cosas que ellas hacían en sus shows, como la manera en que debían masticar el chicle. Hasta bromeó con el presentador que la estaba imitando a ella. Lo que podemos ver es que aún Carla Panini quiere seguir teniendo como que un espacio en la comedia con las lavanderas. Pero los que no estuvieron de acuerdo con esto fueron los seguidores de Carla Luna, quien en un tiempo estuvo trabajando con la Panini y que ya físicamente no está. Y la criticaron pues dicen que apareció nuevamente como que si no hubiese pasado absolutamente nada. Pues también las personas se encuentran molestas debido a lo que Carla Panini le hizo a su ex compañera de trabajo. Los fans de Carla Luna piensan que esto que ella le hizo fue una completa falta de respeto y comentan que no debió usar los personajes, que quien los creó fue Carla Luna. Pues recordemos que estos shows fueron cancelados debido a que ambas terminaron su relación de amistad que tenían por mucho tiempo debido a que el esposo de Carla Luna le fue infiel con la misma Panini. Esto fue algo muy difícil que tuvo que afrontar Carla Luna, además de estar atravesando por momentos difíciles con su enfermedad, que lamentablemente en el 2017 pierde la vida. ¡Qué falta de respeto para la memoria de Carla Luna! ¡Neta no tiene madre! ¡Qué poca madre! ¡Y qué burla para esa bellísima persona de Carla Luna! Estos fueron algunos de los mensajes que escribieron los seguidores de Carla Luna y que por supuesto estaban descontentos con toda esta acción. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos saber tu punto de vista sobre esta noticia acá abajo en los comentarios, también comparte nuestro video con tus familiares y con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y no te pierdas de absolutamente nada de nuestro contenido. Y síguenos en nuestra página de Facebook, esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.